Hey banda, qué tal? Yo soy Ophelia Pazona, la explicatriz y sean ustedes bienvenidos aquí a mi canal donde energeamos a gusto, porque si el Internet no es para eso, entonces para qué? Hoy les traigo un video en una serie de videos que llevo haciendo desde hace mucho tiempo que se llama Les presento, donde por lo general les traigo ustedes pequeñas presentaciones acerca de productos y servicios y cosas que simplemente quisiera presentarles. Hoy en particular les traigo un servicio del cual es muy posible que hayan escuchado, pero pues que encima de ser una espectacular aplicación de esas aplicaciones, que es posible que hasta sus padres, quienes sean desconocientes del Internet, capaz si ya la usaron, pero que además encima es una marca que ha sido gran patrocinadora de Roja y quienes me pidieron que platicara con ustedes un poquito acerca de lo que hacen ellos, ellas y ellas. Y es que estoy hablando de nadie más y nadie menos que el incansable y apasionado por los lenguajes búho de Duolingo, Duolingo, la forma más popular de aprender un idioma en línea. Duolingo básicamente es un servicio gratuito para aprender idiomas. Y miren, aparte del mero hecho de que sean patrocinadores, también era gente con quien tenía un genuino interés en platicar, porque si ustedes no lo saben, Duolingo tiene un gran acercamiento a la diversidad, porque además la otra cosa bonita es que Duolingo considera y añade a su plataforma todo tipo de raros lenguajes. Puedes aprender latín, esperanto y clingón usando Duolingo. Y lo interesante es que tiene un acercamiento genuinamente diverso del cómo presentan los ejemplos que se usan para aprender idiomas. Suena inocente, pero imagínense lo poderoso que es que una persona que está aprendiendo inglés de repente en los ejemplos está hablando acerca de cómo son las familias y la familia que usa para dar el ejemplo es una familia de dos papás. Y es que Duolingo de por sí es una empresa sumamente interesante. Solamente quiero que consideren lo siguiente Duolingo tiene más usuarios aprendiendo idiomas que lo que hay usuarios de Twitter en México. Fue fundada por nadie más y nadie menos que Luis Von Ann y una persona que se llama Severin Hacker, que miren, se los súper prometo que por mucho tiempo ya estaba convencida que Severin Hacker fue un invento, alguien que era tan pero tan tan hacker que era Severin Hacker y no resulta que es un suizo cofundador de Duolingo y que por si ustedes no lo tienen presente, Luis Von Ann fue nadie más y nadie menos que la persona que se inventó el captcha, cosa que además es más bonita de considerar si tomamos en cuenta que Luis es guatemalteco y que de ahí salió a hacer captcha, recaptcha y Duolingo. Así que no siendo ni más ni menos, yo creo que lo único a lo que le podríamos tener miedo quizás es que algún día los robots aprendan a entender los captchas usando Duolingo. Pero bueno, justo tuve la fortuna de que me buscara Rebeca Rico de Duolingo para practicar acerca de sus tecnologías. Y en eso yo también le pregunté acerca de cómo es este cuento de la diversidad en Duolingo o algo así. Más bien, vámonos con la entrevista y saben qué? Yo soy Rebeca Rico y soy comunicóloga y hoy en día soy country manager para México y Latinoamérica de Duolingo, sobre todo con todo lo que tiene que ver con marketing y comunicación. Y qué es Duolingo? Duolingo es una aplicación gratuita para poder aprender idiomas que siempre tuvo un búho también, no? Ay no, yo quiero un peluche de búho ya. Oye, tiene nombre el búho de paso? Sí, es dúo. Es dúo. Claro, yo creo que todo el mundo ha visto a dúo, pero en algún momento o en sus sueños o en sus pesadillas. Más o menos cuántos usuarios topas que hay en Duolingo? Para que te hagas una idea, en México ya son más de 20 millones de usuarios y yo creo que tendremos que a finales de año seguramente actualizar esa cifra porque a nivel global hemos tenido con todo el tema de COVID 19 hemos tenido muchísimo crecimiento. Oye, no te pasa también que como rechazo por parte como del establecimiento estándar de la educación de lenguajes contra Duolingo? Sabes si no hay herramientas para profes de Duolingo o algún acercamiento, por ejemplo? Si hay, hay. De hecho, hay una herramienta que se llama Duolingo for Schools, que justamente es para maestros, que lo que les permite es como poder administrar a un salón, a un grupo de alumnos en herramienta de Duolingo. Entonces pueden revisar qué tanto han avanzado, qué lecciones están, o sea, pueden dejar como lecciones específicas dentro de Duolingo. Y sí, por supuesto que tenemos una una relación cercana con muchos maestros. De hecho, nosotros mismos una un componente muy importante de de los empleados en Duolingo son gente que se especializa en la enseñanza de idiomas y que tienen doctorados y post y es justo en la enseñanza de idiomas y muchos de ellos, por supuesto que han sido profesores durante muchos años. Y bueno, también de paso, justo de esta entrevista la estamos llevando a cabo porque estamos celebrando Pride Duolingo. Siempre ha sido gran proponente de todo aquello relacionado con la diversidad. De hecho, traen la bandera puesta. Sí, pues mira, o sea, en general partemos de que Duolingo queremos hacer del mundo un mejor lugar y que creemos que poder ayudar a la gente a aprender un nuevo idioma es un gran componente de poder mejorar justo el mundo, ¿no? Porque no solamente te abre posibilidades, sino que también te abre puntos de vista. O sea, el aprender un idioma te abre a una nueva cultura, a una nueva perspectiva. Nosotros realmente creemos que el hacer nuestros cursos inclusivos y diversos son realmente como la forma en la que podemos alcanzar a más gente y podemos ayudar a la gente que se sienta incluida, que se sienta escuchada y que se pueda identificar. No hay nada como que tú estés haciendo una lección y hasta le saques como screenshot, ¿no? De me encanta, o sea, de guau, me siento completamente relacionada a lo que sea que se está compartiendo. Y para poder llegar a ese nivel de inclusión, pues obviamente parte desde casa. Entonces no sé si sabes un poco cómo está estructurado Duolingo, pero obviamente hay pues un grupo de empleados que son los que trabajamos tiempo completo. Pero los cursos, la gran mayoría de todos los cursos se hacen con colaboradores externos, que algunos de hecho son voluntarios. O sea, algunos los hacen por amor al arte del idioma, que sea. Y luego, ¿cómo priorizamos eso en la compañía? Pues es justo dentro del app. La mejor forma es hacerlo dentro del curso. Entonces, la forma en la que lo estamos haciendo es, si tú te das cuenta, la gran mayoría de todos los libros de texto en la escuela, pues cumplen con los estereotipos que venimos, o sea, que nos vienen imponiendo de toda la vida, ¿no? El típico ejemplo, yo creo, es la niña quiere casarse, el niño quiere ser doctor. ¿No? Sí. Y pues aprende esas dos frases en el idioma que quieras. Y pues lo más sencillo sería seguir utilizando ese tipo de frases para poder enseñar un idioma, pero realmente nosotros no queremos eso. Nosotros queremos romper con eso y justo creemos que desde nuestra trinchera podemos ayudar a poder hacer el cambio. Entonces, son pequeñas cosas que son pequeñas frases o ilustraciones que al irse, al ir como repitiéndose un poco el mensaje, se va rompiendo un poco este paradigma y estos estereotipos que tenemos ya como tan inculcados en nuestra cultura. No puede ser lo que no puedes ver, sobre todo los chavos, ¿no? O sea, si no ven ejemplos de roles o de personas como tú, ¿no? Que admiren y que digan, yo quiero ser así. O sea, esta persona puede ser, yo puedo ser así. Pues nosotros también podemos dar ejemplo de eso y decir, ay, mira, estos personajes es una mujer que está casada con otra mujer. ¡Oh, sorpresa! O una persona que no se identifica como mujer ni como hombre. O sea, hay una gran diversidad. Y desde nuestra trinchera nos preocupamos muchísimo para poder hacer que estas pequeñas frases sean lo más diversos posible. De hecho, tenemos todo un documento que le compartimos a los colaboradores en donde les enseñamos y les damos una guía de cómo poder ser más diversos a la hora de estructurar el curso. Oye, y gente interna en Duolingo que es abiertamente LGBT. Sí, por supuesto. Y hay un grupo que se dedica justamente a como a cuidar que de todos los frentes estemos haciendo lo más posible para poder ser lo más diversos posible. Pues Duolingo es un espacio espectacular. Y sí, justo. Mucha gente no tiene presente que es un lugar gratis. Hay una versión paga. La versión paga básicamente te deja meter las patas más, ¿no? Exacto. Qué bien lo dijiste. Sí, tenemos Duolingo Plus, que justo lo que te permite es una suscripción anual y lo que te permite es meter las patas más. O sea, no tienes vidas ilimitadas. Al final, la forma en la versión gratuita, la forma en la que monetizamos son con anuncios al final de cada clase. Entonces, en la versión de paga quitamos esos anuncios. También puedes descargar las lecciones, que ahorita no aplica tanto, pero sobre todo cuando para las personas que van al trabajo y luego pues están con Duolingo, no sé, en el metro, en el camión, que la red puede bajar un poco. Descargas las lecciones cuando tienes Wi-Fi y ya las guardas en el celular. Tienes ciertas funcionalidades, pero algo que es bien importante es que todo el contenido, mucha gente cree que pagando Duolingo Plus vas a tener más contenido. Y en realidad eso no es cierto, porque justo un pilar para nosotros es que el contenido sea 100% gratuito. Y mira curiosidad, igual si no tiene la cifra, no pasa, pero me gustaría saber qué es lo que a la gente más le interesa. Varía de país, pero en Latinoamérica generalmente después del inglés está el francés, el portugués y el italiano. Son como como los más aprendidos. Hay pequeños idiomas que empiezan a ser de nicho y medio. No tanto en Latinoamérica, pero por ejemplo, ha habido un boom en Estados Unidos en el Reino Unido por coreano y mucho tiene que ver por el K-Pop. Entonces es chistosísimo ver este tipo de fenómenos. Oye, hay lenguas indígenas o o de minorías, sabes? Ya hay navajo, que digo, es más como de Estados Unidos y justo ahorita se está trabajando en el curso de Maya. Wow, qué bonito saber eso. Pues igual y también si hay gente por ahí que domina el tema de lenguajes, que a veces capaz si llega a estos videos, si les interesa, imagino que podrían tener contacto con Duolingo para enseñar su lengua vía Duolingo, no? Justo es lo que iba a decir. O sea, la gran porque luego obviamente nos preguntan de para por qué no más idiomas indígenas? La verdad es que nosotros felices, o sea, nosotros amamos poder compartir ese tipo de lenguas. El reto es que necesitamos que los colaboradores quieran trabajar y es un esfuerzo fuerte el poder lanzar un curso, no es un esfuerzo, es un compromiso casi como de un año. Pero sí, ya estamos trabajando para lanzar Maya. La verdad es que el tiempo de lanzamiento es complicado porque además con todo el tema de COVID-19 como que todo todo se pausó y todo. Pero bueno, esperemos que en un año máximo ya tengamos ese curso. Oye, nomás así como para cerrar un poquito preguntitas. Este cuéntame un poquito acerca de tu camino personal con Duolingo. Sí, fue un poco de casualidad, suerte, la verdad. Yo conocí a Duolingo hace como 5 años que descargué la app para aprender francés porque estaba como en un proceso de una entrevista de trabajo para una empresa francesa. Y yo estudié francés en la secundaria, pero como buena adolescente en ese momento no le veía ningún tipo de valor a aprender francés. Y entonces pues había Je m'appelle Rebeca y eso es todo. Entonces, bueno, hace 5 años yo ya me veía en esa empresa y entonces bajé la app y como que retomé un poco mi aprendizaje. Ya después no se hizo lo de la chamba, que qué bueno, ahora lo veo, digo, fue lo mejor. Y la verdad es que ya abandoné la app, pero bueno, sí la conocía. Y un día un headhunter con quien tengo como una buena relación me buscó y me dijo, oye, es que tengo la chamba para ti. O sea, ¿es para ti? ¿Conoces Duolingo? Le dije, sí, sí, claro, sí la conozco. Dice, pues es para ser country manager ahí. Y yo al inicio dije, bueno, pero pues siempre me ha llamado ya pasar como del lado tecnología. Yo estaba en la industria de la belleza, ya llevaba un rato ahí. Y ya me contaron más de la chamba y la verdad es que me encantó. Algo que me enamoró es la misión de la compañía, o sea, el poder brindar educación gratuita. Y luego también la verdad es que conocer a los colegas, o sea, y todo el proceso de reclutamiento. Yo honestamente nunca había tenido un proceso de reclutamiento y de onboarding que fuera tan increíble. O sea, que te tomaran en cuenta como persona, que desde detallitos, ¿no? Porque ellos en Duolingo son muy perros para dejarte entrar a trabajar, ¿no? Entonces te vuelan, te vuelan todo un día, te vuelan a Pittsburgh, que es ahí donde están los headquarters. Y es un día entero de entrevistas. Y pues conocí a la gente, conocí la cultura y me encantó. O sea, yo me acuerdo que cuando estaba todavía estoqueando un poco de la compañía, estoqueé obviamente como todo mundo lo hace en Glassdoor, ¿no? Para ver qué decían los empleados a la compañía. Y yo no creía, o sea, decía, tiene cinco estrellas. O sea, Duolingo tiene cinco estrellas. Nunca he visto una empresa con cinco estrellas. Duolingo.com slash careers. Pregunto para una amiga, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí entré. De hecho, tenemos una vacante para México, así que... Entonces, de Duolingo para aprender español de otros países latinoamericanos. Entonces, no se dice popote, se dice pajita o pitillo. Iría millonaria. Ajá, exacto. Ok, algo más que quisieras añadir nomás para... Sí, pues simplemente yo lo que diría es si no conocen Duolingo, denle un chance. Y también algo que para mí es bien importante siempre aclarar es nosotros no vemos Duolingo o digamos Lab como un producto terminado. En realidad, nada de lo que hacemos lo vemos como un producto terminando. Siempre vemos que hay áreas de mejora y que siempre podemos hacer las cosas de mejor manera. Entonces, yo lo que los invito es que entre más pidamos mayor inclusión, por ejemplo, dentro de la app y dentro de las frases que salgan y escuchamos, de verdad, todas las sugerencias que hacen dentro de la app de ¿por qué no me acepta esta respuesta o esta no? Entre más como que pidamos ese tipo de cosas, más vamos a ir fomentando y más vamos a ir siendo más incluyentes dentro de la app. Entonces es un diálogo. Muy bien, pues eso es todo. Este Rebeca Rico y gracias por estar acá. Un placer. Hablen con dúo. Quiero un dúo de peluches. Todo lo que tengo que decir. Te mandaremos una pero es que vea los y gracias gente bonita por ver esta entrevista y este video hasta acá. Me gozo mucho que estas empresas me den entrada y cabida para poderles platicar y hacer las preguntas que yo quiero hacer acerca del tema. Les dejo aquí abajo en la descripción un por si quieren darse de alta con Duolingo o bajarlo o si no, simplemente déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes de Duolingo como plataforma. También por si quieren, ahí les dejo el contacto de Rebeca por si les interesa platicarle a ella acerca de Duolingo en particular. Y pues ya saben, para todo lo demás, gracias por apoyarme a mí y estar acá. Les quiero mucho. Besitos.